Hoy quiero tomar alcohol, para quitarme este dolor Échale mi mariachi Hoy quiero tomar alcohol, para quitarme este dolor Hoy quiero tomar alcohol, tú me rompiste el corazón Hoy quiero tomar alcohol, yo estoy perdiendo la razón Hoy quiero tomar alcohol, pues ya no tengo tu amor Oye cantinero, sírveme un alcohol Quiero ahogar las penas, que me dejó ese amor Oye cantinero, ponme un cumbión Quiero olvidar esa ingrata, que me pegó con traición Solinero, esta es tu cumbia Ay, ay, ay Y ahora sí quiero tomar alcohol Hasta que te salte lo juro Porque quiero, quiero olvidar a esa Hoy quiero tomar alcohol, para quitarme este dolor Hoy quiero tomar alcohol, tú me rompiste el corazón Hoy quiero tomar alcohol, y estoy perdiendo la razón Hoy quiero tomar alcohol, pues ya no tengo tu amor Oye cantinero, sírveme un alcohol Oye cantinero, sírveme un alcohol Quiero ahogar las penas, que me dejó ese amor Oye cantinero, ponme un cumbión Quiero olvidar esa ingrata, que me pegó con traición Y me duele, me duele, pero tengo que olvidarla Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias!